de la ciudad de New York. La Vega produce más del 40% del arroz del país, produce el 60% de los vegetales en general y el 80% de los vegetales chinos de exportación, producimos el 42% de los pollos del país. Consultando desde el auditorio, el ejecutivo menciona la posibilidad de que el internet.org de pliega de actividades en Cuba, aunque a su debido tiempo. Esto significa que nosotros no le estamos dando un uso razonable y bien administrado al consumo de agua por día y por persona. El gobierno dominicano rechazó de pleno el informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, por considerar que no hay conflictos con Haití. El perfil humano de esta semana a mí, señores, personalmente me encanta. El periodista Jesús Belén nos presenta el perfil de un actor y comediante mexicano que marcó toda una generación y que se dio a conocer por sus personajes pintorescos y de corte social, siendo reconocido en todo el mundo por su estilo peculiar y jocoso de pantalones caído. Les estoy hablando de Mario Moreno Greyes, mejor conocido como Cantillas. Disfrutemos juntos este material para el siguiente segmento Perfiles Humanos. Adelante. Mario Moreno Cantinflas, 1911-1993 Fecha de nacimiento, 12 de agosto de 1911 Lugar de nacimiento, Santa María la Redonda, Ciudad de México Nacionalidad Mexicana Sus padres, Pedro Moreno Esquivel y María de la Soledad Rey Lleguista Sus hermanos, José Pepe, Eduardo Lalo, Esperanza, Catalina, Enrique y Roberto Sus hijos, Mario Arturo, su unigénito Ocupación Limpiabotas, maletero, cartero, taxista y boxeador Finalmente, y como todo el mundo lo conoció, actor y comediante Subida Cantinflas, un actor cómico mexicano que se hizo mundialmente famoso con el nombre de su personaje, al que dio vida en la mayoría de sus filmes De origen humilde, se enroló en una compañía de cómicos ambulantes y recorrió con ella todo México En aquel circo, desarrolló todo tipo de trabajos Entre ellos, interpretar pequeños papeles sin importancia A finales de los años 20, comenzó a actuar en los locales de Ciudad de México Y creó la imagen prototípica con la que se haría famoso En 1930, era ya el cómico más famoso de su país Como pionero del cine en su tierra natal Mario Moreno, contribuyó a su florecimiento durante la época de oro del cine mexicano Además de actor y empresario, también llegó a participar en la actividad política de México Aunque siempre fue conservador Su reputación como portavoz de los desprotegidos Le proporcionó cierta autenticidad Y se convirtió en una figura importante En la lucha por el pluralismo sindical Y en contra del charrismo excluyente Una práctica de los gobiernos Para manejar y controlar a los sindicatos En 1944, entró a formar parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica Fundada en 1919 Con el nombre de Unión de Empleados Confederados de Cinematógrafos Su aportación fue decisiva En la mejora de las condiciones de contratación Del personal de los estudios Pues encabezó una proyectada huelga Secundada por Jorge Negrete y Arturo Córdoba Con este último Mantuvo una fuerte polémica Por la dirección de la Asociación Nacional de Actores ANDA Sus personajes Mario Moreno se caracterizó por haber interpretado Una multitud de oficios A lo largo de sus películas Generalmente de carácter humilde Como bolero, albañil o barrendero Aunque también profesiones como médico Abogado, policía Y hasta sacerdote y profesor Todos personificados Con su inconfundible personalidad Ingeniosa, extrovertida y erocuente Autenticidad Sus caídos pantalones Su aspecto descuidado y chabacano Se convirtieron en el estandarte hispano De una nueva generación de humoristas Que rayaban en lo cómico y lo absurdo Profe, profesor Ya se volvió a pantear Véngase Se le conocen 54 películas filmadas De las cuales 20 de ellas son parte de la televisión a color Y 34 del cine blanco y negro Sus películas a color más importantes son Cantinflas y sus amigos El ministro y yo El patrullero 777 El barrendero El conserje en condominio Cantinflas show Don Quijote cabalga de nuevo El profe Y el Quijote sin mancha Entre otras Y en blanco y negro Entrega inmediata Ama a tu prójimo Abajo el telón Caballero a la medida El señor fotógrafo Lluvia de estrella Si yo fuera diputado El bombero atómico Y 7 mayos Sus premios Globo de oro como mejor actor Comedia o musical Con la película La vuelta al mundo En 80 días Su muerte Cantinflas 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 Murió a causa de un cáncer pulmonar El 20 de abril de 1993 Miles de personas se reunieron En un día lluvioso para su funeral Un evento nacional que duró 3 días Sus cenizas yacen en la cripta familiar De la familia Moreno Reyes En el Panteón Español de la Ciudad de México Fue homenajeado por muchos jefes de Estado Y por el Congreso de los Estados Unidos Quien mantuvo un minuto de silencio Por su muerte Mario Moreno Cantinflas Simboliza el clásico campesino O persona de clase baja Que triunfa sobre los poderosos Usando sus trucos y habilidades Sus interpretaciones Representan la imagen misma Del México de la transición social El director ejecutivo Del Museo de Arte Latinoamericano Gregory Luke Dijo Entender a Cantinflas Es entender lo que ha pasado en México En todo el siglo pasado En la película El Analfabeto Por ejemplo Cantinflas refleja De manera crítica El analfabetismo reinante En el México de 1930 Donde un 70% De la población Marcaba la triste estadística De los iletrados Aquí Cantinflas representa Aquel iletrado Que toma el control Del lenguaje A como dé lugar Su lenguaje confuso Expresaba elocuentemente Las contradicciones De la modernidad Con el momento palpitante De todo lo que quiere ser Y no puede ¿Qué? ¿Allí o aquí? Aquí Conteste pronto No puedo ¿Por qué? Pues todavía no me pregunta A usted nada De veras ¿Qué hace usted aquí? No, pues usted me dijo Que me parara aquí Le pregunto a usted ¿Qué hace usted aquí En mi casa? Pues si es lo que yo digo ¿Yo qué hago aquí en su casa? De manera declarada El punto con permiso Me retiro ¡Párese! ¿Otra vez? ¿Aquí está usted jugando? No se burle No se burle Y conteste Antes de que le pegue un balazo Será mejor antes ¿Qué hace usted aquí? ¿Y usted? Eso, a usted no le importa Con usted no puede Uno entenderse, señor Si a mí no me importa ¿Por qué a usted le importa Lo que a mí no me importa? Póngase de pie El acusado Muchas gracias Sí, estoy bien Póngase de pie Bueno, hombre Nomás sin enojarse Hombre, ¿y ahora qué? Por enésima vez Le convino a que guarde respeto ¿Qué bueno a guardarse? Aquí no se puede guardar nada Y ya me volaron el dinero En estos momentos Vamos a hacer una breve pausa comercial Al regreso Tendremos la entrevista central No cambies de canal Que ya regresamos en breve República Dominicana Será sede de la Vigésima Asamblea General De la Cooperación Interamericana De Acreditación IAC Representantes de más de 40 países Se darán cita en este magno evento Que promueve la cooperación Entre los organismos de acreditación República Dominicana Abre las puertas Al mundo de la acreditación Haciendo en materia de calidad Lo que nunca se ha ido Vigésima Asamblea General De la IAC 2015 Del 3 al 11 de septiembre En Basiswitz Hotel Organismo Dominicano De Acreditación ODA Mira eso Tomando al volante Piensa que es un gato De 7 vidas Y este Manejando con las luces apagadas Güey pana ¿Y tú qué crees que eres? ¿Un buciélago, güey? ¿Y tú? Corriendo tanto ¿Qué eres? ¿Un conejo? Tú te crees especial Pero la ley Es la misma para todos Respetar las leyes de tránsito Es respetar la vida Una campaña Del gobierno de la República Dominicana La educación Es el eje principal Del gobierno Del presidente Danilo Medina Con una alianza estratégica Por una frontera 2020 El Instituto Nacional De Bienestar Estudiantil La Dirección General De Desarrollo Fronterizo Y la Fundación Ramiro García Ejecutan en las escuelas públicas El programa Ver bien Para aprender Con clínicas móviles Obstalmólogos Y optómetras Ofreciendo de manera gratuita Examen de la vista Dotación de lentes Y cirugías Para que ningún niño o niña Se queden Sin ver bien Para aprender Únase Sea parte de esta historia Porque es hora de hacer Lo que nunca se ha hecho Gracias por mantener Sintonía con nosotros Es el momento De recibir Nuestro invitado De hoy Y es el doctor Andrés Rodríguez Gobernador De la provincia De la Ovega Danilo Peclime Los recibe Y conversa Con él Sobre el plan De desarrollo Provincial Y la situación Política local De su demarcación Veámosla Saludos amigos televidentes Bienvenido a la entrevista Central de Gobernanza Doctor Andrés Rodríguez Es un médico cardiólogo Vegano Militante del PLD Que se inició Muy a principio De los años 80 Del siglo pasado Más de tres décadas Militando En el partido morado Y actualmente Gobernador De la provincia De la Ovega Con él Vamos a conversar Sobre importantes Problemas políticos Su gestión Sus aspiraciones Bienvenido a Gobernanza Don Andrés Gracias Don Danilo Gracias por la invitación Saludar a todo el público Que ve este importante programa Deseando poder orientarles En las cosas Que ustedes juzguen Convenientes Para el programa Sí Pese a que los santiagueros Competimos constantemente Con La Vega La Vega Es una especie De paraíso terrenal Un valle hermosísimo Gente muy colaboradora Siempre dispuesta A desarrollar iniciativas Creadoras Creadoras Creativas Eso ha sido así Desde los primeros Desde los albores De la república ¿Cómo está La Vega Siendo usted gobernador En este momento? Bien Nosotros Desde que iniciamos La gobernación Una vez fuimos designados Por el presidente De la república Licenciado Danilo Medina Iniciamos Unas acciones Tendentes A ayudar A trabajar Por el desarrollo De la provincia En este sentido Lo primero que hicimos Fue tratar De organizar Toda la sociedad Vegana En torno A la Creación De un plan Estratégico De desarrollo Provincial Y toda la sociedad ¿Ese plan estratégico De desarrollo Provincial Estaba Planteado Antes de llegar A usted Usted fue Se había planteado Hacía muchos años Y se habían hecho Muchos intentos Pero en ese momento No existía Nada En realidad Porque todos los intentos Realmente habían fracasado Desde más de 30 años La sociedad Vegana Había estado intentando Y yo siempre he dicho Que ningún esfuerzo Se pierde en el universo Y que cada una De esas acciones Que se ejecutaron Anteriormente Sirvieron de base Para que El pueblo estuviera Ya estimulado De cierta manera A trabajar en eso Nos tuvo la confianza Y pudimos organizar La sociedad Los legisladores Los alcaldes Nosotros tenemos Siete distritos municipales Y cuatro Y cuatro municipios Y los once alcaldes De cada uno De esos Distritos y municipios Junto con los legisladores La Asociación para el desarrollo De la vega La cámara de comercio Y todas las instituciones Veganas La federación De juntas De vecinos La asociación De iglesias Evangélicas La iglesia católica Las universidades Todos se sumaron A este esfuerzo Y eso permitió Que en un tiempo Bastante rápido Nosotros Tuviéramos Un plan Estratégico De desarrollo El cual presentamos Al presidente De la república En una visita especial Que él hizo a la vega Para conocer De este plan Estratégico Y posteriormente Una vez Ya el presidente Conocido Nos pidió Que le dijéramos Cuáles eran Las prioridades De nuestro plan Estratégico Y se las presentamos En un documento Donde le Entregamos Unas 15 prioridades De la provincia Esas prioridades La número uno Era el saneamiento Del rito El llamado rito Que es una cañada Del antiguo cauce Del río Camus Que antes Atravesaba la vega Y que en los años 50 Trujillo la desvió Siguiendo la parte reta De lo que era el Camus Pero quedó esa cañada Que se fue convirtiendo En un centro De marginalidad De hacinamiento Depósitos de desechos Diversos Exactamente Y todas las Cloacas O mejor dicho Todos los depósitos Sanitarios De toda la vivienda Más de mil viviendas Alrededor De ese rito Caían en el rito Y eso era La gran cloaca De todas esas comunidades Contaminando el Camus Contaminando el Camus Por supuesto Pero no solamente eso Sino que Con cualquier Aguacero Este rito El río Buscaba Su antiguo cauce Y todas las aguas Que caían de la montaña Buscaban la parte baja E inundaban Toda esa población Entonces esa era La obra número uno Además ¿Se planteaba un encache O una obra De ingeniería mayor? No Una obra de ingeniería Mucho mayor Es un Lo que se está haciendo En La Vega El presidente Ascedió a esta petición Era una petición De todo el pueblo Vegano Él incluso En su campaña Se había comprometido Con esta Con la solución De este problema Y asumió Esta responsabilidad De una manera Extraordinaria Y lo que se está Haciendo en La Vega Es una obra De ingeniería Fuera de serie Una obra hidráulica En la que Se está Primero Saneando Esa parte De la cañada En ese caso Se resuelve Una eventualidad Pero al mismo tiempo Supongo que le está Dando solución Al problema De los desechos sólidos También Por ahí por ejemplo Residuos cloacales Todo eso Se va a solucionar De la siguiente manera La cañada actual Ahí Se está saneando Y entonces Se está construyendo Ya hay una gran parte Hecha Se está construyendo No sé si hay Algunas imágenes Que no puedan La vamos a poner Se está pasando Muy bien Hay Entonces Se está construyendo Un Un cajón De hormigón armado Bastante Grande Que de hecho Termina en doble cajón En la parte final Que va a desembocar En el Camú Y entonces Para disminuir El caudal Que pasa por el río Que es bastante grande Son 70 metros cúbicos De agua por segundo Bastante Estamos haciendo Dos obras de ingeniería Adicionales Que los hidráulicos Llaman trasvase Está el trasvase uno Que baja por lo que se llama La cañada de los perdomos Recogiendo todas las aguas Que caen De la parte alta De la montaña Hacia la parte occidental Y esa agua Y esa agua se conduce En un En un túnel De unos 1300 metros Aproximadamente De largo Se conducen Hacia el Camú Por esa parte Y el trasvase dos Que va por la zona De la cervecería Ese Ese también Ese túnel Que ya es un poquito Más grande Más de dos kilómetros Ese también Va a sacar Gran parte De esta agua A través de todas Otras bases Se va a sacar El 60% Del agua Que antes Pasaba por El antiguo Cauce del Del Camú O sea El río Y entonces Hemos Movilizado Una Varias familias De diferente manera Algunos Ya se Se han construido Apartamentos Pero parece Que eso se ha hecho Muy bien Porque no ha habido Protesta Disidencia Es que la forma En que se ha hecho Ha sido extraordinaria Sin conflictos Sin conflictos El presidente Nos instruyó A lo que estamos Trabajando En la obra Encargado Directamente Por el presidente El viceministro Luis Marte José Ramón Ha estado a la cabeza De todo este proyecto José Ramón Peralta El ministro administrativo Y hay ahí Un equipo De hombres Y mujeres Trabajando Para que esto Se dé Como debe ser La obra Hidráulica La está ejerciendo El INDRI Y la obra La otra parte De la obra La está haciendo La comisión presidencial De apoyo A la provincia Se han hecho Varias licitaciones Como por ejemplo Los apartamentos Fueron Solteados O sea Ha habido Una gran transparencia Por ejemplo Para tú Movilizar A cada persona Que vivía En el margen Del rito Nosotros Lo primero que hicimos Bueno Y se hizo el censo Se hizo el levantamiento Estas casas Tienen que irse Nos reuníamos Con ellos Y Esa persona Le decíamos En esta semana Nosotros vamos a movilizar Estas viviendas Busquen donde Ustedes van a vivir Alquilen una vivienda Y le pagamos Siete meses De depósito Que calculamos Era el tiempo Que se iban a llevar La construcción De los apartamentos Siete meses De depósito Con un cheque Ellos pagaron Esa cantidad Por Las lluvias Que ocurrieron El año pasado Algunas inundaciones Se nos retrasó Un poquito El trabajo Se cumplieron Los siete meses Y tenemos dos meses Pagándole mensualmente Su Alquiler O sea Que nadie Ha tenido Problemas De desplazamiento Nadie ha tenido Problemas De que Lo tiramos A la calle Al contrario Cuando Hacíamos el convenio Con ellos Hacíamos un contrato Donde nos Comprometíamos A entregarle Un apartamento Cuando terminara De construirse Lo mismo Y ellos A entregarnos Su vivienda Pero La vivienda Si tenían alguna Cosa de utilidad Ventanas Puertas Le dejábamos Que se la llevara Porque De que nos servía A nosotros Entonces El proceso Ha sido De tanta transparencia Que ha sido Alabado Por todo el mundo Pero Se está hablando De una serie De obras importantes Tanto en términos De ingeniería Y de ingeniería De los desechos Sólidos La ingeniería urbana De asentamiento Decentes Para la familia Estamos hablando De varias obras Que necesitarían Incluso aunque Estamos pasando Tomas de apoyo Necesitarían Programas especiales Por lo cual Doctor Por supuesto Vamos para que No se nos quede Solamente Por supuesto Nosotros Nosotros Por ejemplo A ambos lados Del cajón De hormigón Armado Por donde Va a pasar El agua Pluvial Se van a colocar Dos tuberías Para recoger Todo el agua Cloacal Una planta De tratamiento Con lo que Queda totalmente Saneada El área Pero Ese cajón Queda cerrado Y la tierra Que se ha removido Parte de ella Va a cubrir El cajón Y sobre él Se va a construir Un parque lineal De 3.5 kilómetros Que va a ser Un pulmón Para la ciudad Exactamente Un parque Un parque Donde básicamente Va a haber Una alborización Especial Nosotros Hemos Hemos ya sembrado Y tenemos listo Para ser Trasplantado Inmediatamente Se termina La parte hidráulica Más de 200 Más de Más de 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 200 mil matas Usted me está diciendo Que la vega Que siempre ha sido Una ciudad atractiva Hermosa Está cambiando La configuración Entonces le está cambiando A partir de estas obras Por supuesto Primero Antes Y para bien Claro Nosotros teníamos antes La división De la parte oriental Con la parte occidental De la ciudad Prácticamente incomunicada O comunicada mínimamente Ahora Si tú elimina El río Porque se convierte En un cajón De hormigón armado Por donde va a pasar El agua Y donde va a haber Un parque Y entonces va a haber Un parque Tú vas a poder pasar Por todas partes Pero además Se están abriendo Otras calles Adicionales Que no era No llegaban A la parte occidental Como la García Godoy La Inver La Concesión Tavera La Caoba Todas estas calles Dan acceso A cualquier punto De la ciudad En este momento Pero ese parque Va a ser hermoso Va a tener áreas De seguridad De recreo Deporte Cultura Además de todos Los árboles Que vamos a sembrar Estamos además Trabajando Integramos En este trabajo Al medio ambiente Que su departamento Por ejemplo De educación ambiental Ya se está reuniendo Con los clubes Con las juntas De vecinos Para ayudar En la educación De todos estos sectores De cómo usar Los mismos apartamentos Que se le van a entregar Cómo usar el parque Y además Además Se está trabajando Se está trabajando Con todas las organizaciones Para integrarlo En un patronato Que va a conservar Todo esto Que se está haciendo Doctor Yo creo que vamos a tener Que hacer un programa Especial Solamente Para tratar Las obras urbanas Pero usted Es gobernador Provincial Es una provincia Demasiado extensa Con riquezas Importantes Por ejemplo Ahora cuando uno pasa Yo voy a Santiago A veces Me aterro Porque los ríos A mí me llaman A la atención Hay ríos De eso que pasa No solamente El Camus Que están muriendo Tenemos en este momento Una sequía Muy prolongada Eso cómo se está Reflejando En la vega Y qué medidas Se están tomando Porque el país Depende bastante De mucha De la producción De la vega La vega Produce Más del 40% Del arroz Del país Produce el 60% De los vegetales En general Y el 80% De los vegetales Chinos De exportación Producimos el 42% De los pollos Del país Que ha subido Producimos tantas cosas Para Tanto para consumo Nacional Como ¿Cómo se está manejando Eso en la actual situación? Y Tenemos problemas Realmente De Con la sequía Nosotros Tenemos muchos años Trabajando Con lo que es La La exterminación De la presa De Guaygui Que es una de las De las obras Importantes De las obras Que se pidió Dentro de las prioridades También Una prioridad Fue Los acueductos De Jarabacoa Contanza y Gima Y La presa Nos ayudaría Grandemente Con esto Porque El tiempo De producción De agua potable Se extendería A más de 20 años Del Camú Con la construcción De la presa Pero además La presa Nos serviría Para el reguillo De más de 200 mil tareas No solamente En la provincia De La Vega Sino en la provincia De Hermanas Virabal Y San Francisco De Macorís Y además Ayudaría Al control De las inundaciones Del Bajo Yuna Y de La Vega Sobre todo En esa parte baja De Sabanetas Rancho Viejo Y demás Por supuesto Que es interesante Tenemos una gran Preocupación Con la quema De árboles Hace unos meses Sucedió algo Tanto en Loma Miranda Como en toda la montaña De Guaygui Guarey Y demás Bueno Loma Miranda En Javacoa Manos criminales Han estado quemando Gran parte De nuestros bosques Y eso nos preocupa Realmente Nosotros Los sandiagueros Reivindicamos Que somos La ciudad corazón Pero La Vega Es en cierta medida Un corazón Agropecuario Del país Un cardiólogo Ha estado a cargo De eso Y parece que Lo está haciendo Muy bien Todavía quedan Muchos asuntos Por tratar Pero tenemos El tiempo en contra Y deseamos Aborgar el tema De usted Es un político En ejercicio Por lo demás Evidentemente Exitoso Y tiene aspiraciones Legislativas En el tiempo Que nos queda ¿Cómo? ¿Por qué Tiene usted Esa aspiración? ¿Cómo cree Que puede Contribuir mejor Al Cibao Y a los veganos Desde el Congreso Nacional? Sí Fíjese Nosotros Pensábamos Hemos hecho Una labor Hemos creado Un plan Estratégico De desarrollo Formamos El Consejo Provincial De desarrollo Ya Juramentada Su dirección Con todo El proceso Legal En el que Ya tenemos Nuestros estatutos Y yo dije Bueno Yo me voy A retirar Y voy A dedicar Los años A seguir Dedicando Mi vida A mi profesión Que ha sido Ese sueño Mío De tantos años Pero un grupo De amigos Comenzó A insistir No 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 Necesitamos Que tú Te lance A una candidatura Pero usted Usted ha tenido Muchas experiencias Positivas En estos años Tres años Como gobernador Por supuesto Por supuesto Las cosas que se han hecho El problema Es el poco tiempo Nos hubiera gustado Describir tantas cosas Que hemos podido hacer Vamos a hacer Un programa Un programa especial La construcción Y reparación De más de 500 viviendas En este periodo Eso es algo extraordinario Claro Empatado Entonces Realmente Nos Aceptamos La Invitación La convocatoria La insistencia De esos Amigos Compañeros Y nos metimos En este proceso Para una diputación Por la circuncreción Número uno De la provincia De La Vega Y realmente Ha sido una experiencia Extraordinaria Porque hemos estado Visitando Todos los campos Todos los barrios Y hemos encontrado Gente En todos los rincones Apoyándonos La mayoría De los sitios Donde vamos No soy yo el que hablo Sino es la gente Que da testimonio De lo que Nosotros hemos sido En la vida De esas comunidades A veces Sin saberlo De repente Te asalta Una persona Que te dice Hace 10 años Hace 20 años Usted hizo esto Por nosotros Por nuestra familia Me encuentro Con pacientes Por donde quiera Que voy Que deliran por mi Y yo digo Pero venga Que es esto Eso Eso compensa Me llena De mucha satisfacción Hemos formado Más de 110 Equipos de trabajo En diferentes comunidades Barrios Campos Y hemos estado Recorriendo Toda la geografía De la circuncrición Además del trabajo De Jarabacoa Y Constanza Que no lo descuidamos Por la candidatura Hicimos un lanzamiento El 26 de mayo Y fue una cosa increíble Y a partir de ahí La candidatura Ha sido En ascendente En ascendente Hoy día Estamos en primer lugar En todas las encuestas Realmente Vamos a comprometerlo Públicamente Porque lo que usted Está haciendo Debe mostrarse Como un referente Importante No solamente De gobierno Sino de gestión Comunitaria Social Vamos a tratar De hacer un programa Especial Sobre la gobernación Y sobre esa gestión Vamos a ir Pero vamos a hacer Un programa especial También Específico Que le demos Más tiempo A esas aspiraciones Del legislador No queda exactamente Un minuto Doctor Y se lo dejamos A usted Por si quiere hacer Una apelación Al país Y a los televidentes De gobernanza Quiero ser un legislador De cara al pueblo Quiero ser un legislador Comprometido Con las comunidades Que de las comunidades Emanen Los Las instancias Y manen Las ideas De como Llevar Proyectos E iniciativas Al congreso Para ayudar Al presidente De la república A seguir haciendo Tantas cosas Que está haciendo En favor De la humanidad En favor Del pueblo dominicano En favor De desaparecer La pobreza De nuestro país Muchas gracias Le deseamos Muchos éxitos Que hayan comprometido Los programas Que vamos a hacer Porque hay que divulgar Las cosas Que se hacen Con el corazón Con el entusiasmo Él es un militante Peledeísta De mucho tiempo Que cree Que practicó Y cree En la ética Del compromiso Y de la convicción Y lo está convirtiendo En fuerza efectiva Con programas De realizaciones Concretas No se nos mueva Que todavía Gobernanza Tiene más contenidos Gemelo uno Gemelo dos Ya sé Hola Pero ven acá ¿Y qué tiene El que no tenga yo? Y tú ¿Cuándo vas a aprender Que lo cool Es andar con casco? Vamos a acabar Con las muertes En las carreteras Gobierno De la República Dominicana Para ti ¿Qué es el gasto responsable? Para mí es cuando Uno paga lo que debe Porque hay que ser serio Con el dinero Por ejemplo Mis padres Me pagaron Mi educación superior De sus ahorros Por eso Aunque me encanta Comprar online Cada gasto que realizo Pienso bien En lo que cuesta pagar A mí de de pequeño Me enseñaron a ahorrar Para mí Un gasto responsable Es cuando uno Hace un gasto justo Para seguir ahorrando Yo tengo mi tarjeta De crédito Pero me manejo Con la de débito Y así puedo controlar Los gastos De mis ahorros Sin deudas innecesarias Y mantengo Un buen historial Y mejoro mi crédito Controlando tus gastos Responsablemente Obtienes más beneficios De tu tarjeta de crédito Ahorrando poco a poco Y evitando las deudas Obtienes más libertad económica Superintendencia de bancos De la República Dominicana Continuamos con más Del contenido de Gobernanzas Gracias señores Por mantenerse Con nosotros Y es el tiempo De que hablemos De tecnología Con Edor Vázquez Para el segmento Alta tecnología Bienvenido a su segmento Alta tecnología Edor Vázquez Como siempre Traiendo el tema De interés Y quiero iniciar Con esta frase Del creador De una de las redes sociales Más destacada De todo el mundo Facebook El señor Mark Zuckerberg Que dice La conectividad Es un derecho Del humano Y es que el presidente Y el fundador De Facebook Anunció en la segunda Cumbre Empresarial De las Américas Que se desarrolló En Panamá En abril de este año La disponibilidad De los servicios De internet En alianza Con el gobierno local Este lanzamiento También participó El presidente de Panamá Juan Carlos Valera Tal como explicó El ejecutivo De la red social El propósito Del internet.org Es ayudar a brindar Conectividad A la tercera parte De la población mundial Que carece de acceso Al internet Explicó Que la mayoría De las personas Que en el mundo Están cubiertas O próximas A una red Principalmente Móvil Por lo que Si carece de conexión Es debido a cuestiones Comerciales Y económicas No técnicas Consultando Desde el auditorio El ejecutivo Menciona La posibilidad De que el internet.org Depliegue actividades En Cuba Aunque a su debido tiempo Sin entrar en mayores detalles Solo le menciono Que la presencia Del emprendimiento Requiere de políticas Comerciales abiertas Hasta aquí Sus segmentos Arte y Tecnología Recuerden escribirnos En nuestras redes sociales Hasta la próxima entrega Les tengo una importante Recomendación A todas las chicas Y es que visiten Señores La tienda de ropa Y a que su Así que ellos Cada domingo Se encargan De mi vestuario Agradecerles A Doña Juana Por las atenciones Prestadas Así que visítanos Estamos en la línea De Cáceres Entre Gaspar Polanco Y la 27 de febrero Recuerden Gia Collection Para vestir bien Ustedes Manténganse en sintonía Porque después De la pose comercial Viene nuestro director Jesús Belén Con su editorial En alta voz Y al cierre El segmento Actividades globales Ya regresamos República Dominicana Será sede De la vigésima Asamblea General De la Cooperación Interamericana De Acreditación IAC Representantes De más de 40 países Se darán cita En este magno evento Que promueve La cooperación Entre los organismos De acreditación República Dominicana Abre las puertas Al mundo De la acreditación Haciendo En materia de calidad Lo que nunca Se ha hecho Viquésima Asamblea General De la IAC 2015 Del 3 al 11 de septiembre En Basisuit Hotel Organismo Dominicano De acreditación ODAG Mira eso Tomando al volante Piensa que es un gato De 7 vidas Y este Manejando con las luces Apagadas Wey pana Y tú ¿Qué crees que eres? Un buciélago ¿Y tú? Corriendo tanto ¿Qué eres? Un conejo Tú te crees especial Pero la ley Es la misma Para todos Respetar las leyes De tránsito Es respetar La vida Una campaña Del gobierno De la República Dominicana Antes de venir aquí Yo sembraba tierra Mucho ayudando a mi familia Pero yo estuve aquí En 2004 Después me fui para Haití Yo vuelvo a la República Dominicana En 2006 Mira mi trabajo Aquí en construcción Después que termine En construcción La gente que vive Aquí adentro Me queda Con ellos En 2008 Ahora tengo 7 años 3 meses Aquí adentro Trabajando Ellos me tratan bien Mi jefe Siempre me tratan bien Me pagan bien Gracias a Dios Que ellos me ayuden Con la La procesa De regularización Yo tengo todos Mis documentos Ahí Nada más Me falta Para llevarlos Nada más Y la Junta de Vecinos Doña Milagro Que me ayude Mucho también Y un amigo mío Que vive al frente Mi vecino Yo nunca recibí Maltrato Aparte De dominicanos Aquí Yo que le mando Un mensaje A todos los haitianos Y al gobierno Haitiano También Que ayude a uno Con la cosa Del pasaporte Mira Por ejemplo Todo el mundo Tiene que estar Legal en el país Porque el país No es tuyo Igual que tu país Tú tienes que Estar legal Tiene su documento Normal Estamos ya de regreso señores Y nuestro señor Director Jesús Belén Se encuentra ya listo Para decirnos en alta voz Su editorial de esta semana Veámoslo Amigos y amigas El agua potable Es aquella agua dulce Que tras ser sometida A un proceso De potabilización Se convierte en agua De consumo humano Para lograr Este nivel De optimización Y pureza Se requiere pasar Por un amplio Proceso químico Donde el hombre Interviene Y desliga El preciado líquido De las impurezas Bacterias Y sedimentos Que trae la misma En su condición natural Es por esto Que antes de tomar El agua De los ríos Lagos Y otras fuentes Naturales Esta debe ser Sometida totalmente A un proceso De potabilización Que es lo mismo Que purificarla O depurarla En nuestra República Dominicana Se está viviendo En la actualidad Una profunda Crisis de agua potable Razón por la cual El gobierno central Que encabeza El licenciado Danilo Medina Ha instruido A todos sus ministros Vinculados A las ramas Del agua A trabajar Sin descanso Con la finalidad De buscar Alternativas Que vengan A solucionar Dicha crisis Con alternativas Viables Y con efectividad Inmediata Es por esto Que se ha constituido De manera oficial El plan de mitigación De sequía 2015 El presidente Danilo Medina Reunió En el Palacio Nacional A todos los funcionarios Encargados De las instituciones Vinculadas Al sector Del agua De quienes Recibió Un informe Sobre la situación De los distintos Acuedutos Y las presas Del país Y sin perder Tiempo En retóricas Discursivas Instruyó A los mismos Para que se realice Un plan De contingencia Para garantizar El suministro Del agua potable A la población En la reunión Con el mandatario Estuvieron presentes De los directores De los directores De la corporación De acueducto Y alcantarillado De santo Domingo Cast Alejandro Montaz De recursos Hidráulicos Indri Olgo Fernández Y del instituto Nacional De alcantarillado Y agua potable Y Napa Alberto Holguín Entre otros En ese sentido El ministro Administrativo De la presidencia José Ramón Peralta Afirmó Que la prolongada Sequía Que afecta El país Es una magnífica Oportunidad Tanto para gobernantes Como para los Diferentes sectores Para que se aboquen A crear medidas Innovadoras Y buscar nuevas Soluciones A los problemas De la falta De agua Debemos estudiar La posibilidad De construir Nuevas estructuras Para el almacenamiento Del agua Y racionalizar Su uso En todas Las dimensiones Según el director Del instituto Nacional De agua potable Y alcantarillado Y Napa Ingeniero Alberto Holguín El sistema De abetecimiento De agua Del gran Santo Domingo Solo tiene Como reserva Para cubrir Las demandas De la población Los próximos 30 días Y para el caso De Santiago De los caballeros Se cuenta Con una reserva Que podría Alcanzar Escasamente Para unos 90 días Para este Funcionario La sequía Que afecta A República Dominicana Es la más grave Registrada En los últimos Tiempos Esta situación Es realmente Penosa Y nos deja A merced De morir De sed O por el agobiante Calor Que nos abate La escasez De agua potable Se siente En los principales Sectores De la ciudad De Santo Domingo Quienes reciben El servicio De agua Si acaso Una vez A la semana Ante las quejas De la ciudadanía La Corporación De Acueducto Y Alcantarillado De Santo Domingo Cas Explicó Que debido A los bajos niveles De los ríos Aina, Isabela, Duey e Isa Esa entidad Está produciendo 60 millones De galones De agua potable Menos Que en tiempos Normales De acuerdo Con la CAS De una producción De 405 millones De galones Que había alcanzado En enero pasado Y se mantuvo Así durante febrero La producción Actual Está rondando Los 345 millones De galones Y para colmo De males La Oficina Nacional De Meteorología Onamed Señaló Que para los próximos días Va a llover poco Lo que agrava La situación De crisis Que se viene Arrastrando Y la que ha llevado A una reducción De un 30% De agua Este año Al igual Que el año pasado Por la crisis Se ha ido acumulando De manera paulatina Ante actual escasez El gobierno Está tomando Las medidas pertinentes Es importante Que los ciudadanos Entiendan Que debemos Economizar el agua En nuestros hogares Este es uno De los momentos Donde podemos decir Que una gota De agua Es más valiosa Para un hombre sediento Que un saco de oro Cuán importante Para nuestros ciudadanos Es ahora Este mensaje Que dice No deje que el agua Se vaya por el fregadero Nuestras vidas Están a punto De hacerlo Estadísticas consultadas Nos afirman Que en República Dominicana El consumo de agua El consumo de agua Por persona Es de 400 a 800 litros Por día Cuando lo razonable Sería Un gasto De entre 150 litros En la zona suburbana Y de 250 En la zona urbana Cada día Y por persona Esto significa Que nosotros No le estamos dando Un uso razonable Y bien administrado Al consumo de agua Por día Y por persona Que estamos viviendo La época del derroche De algo que mañana Nos dará tanta falta Como para no poder Vivir sin ello El 20% De la población Alrededor de 465 mil hogares Carecen del acceso A agua por acueducto Lo que afecta A más de 1.8 millones De dominicanos Y dominicanas En términos De saneamiento Si bien el problema Es menos extendido Existe una alta correlación Entre la falta De servicio De saneamiento Adecuado Y la mortalidad Infantil Las principales Provincias Que presentan Un menor porcentaje De hogares Con inodoros Y letrinas Muestran las tasas Más elevadas De mortalidad Infantil Las 5 primeras Provincias Con más bajo nivel De saneamiento Son Bauruco Con 25.0% Monteplata 20.97% San Juan 18.75% Azua 15.30% Y Barahona 13.41% Y por lo tanto Esas provincias Registran El índice Más alto De mortalidad Infantil El informe De desarrollo Humano 2006 Llama a tomar Las decisiones Correctas En términos De asignación De recursos En ese sentido Técnicos Especializados En la materia Han afirmado Que en el país Se han invertido Cuantiosos recursos Durante muchos años En el sector De agua potable Y alcantarillado Sin lograr Los resultados Esperados Por ello Además de aumentar La inversión Es necesario Mejorar La racionalidad De la asignación De los recursos Así como Prestar mayor atención A la gestión De los servicios De agua Y saneamiento Las autoridades Vinculadas Al sector Agua Han dicho Que tomarán Algunas medidas Para paliar Los efectos De la sequía Por lo que De esta fecha Hasta mayo Próximo Cuando regresen Las lluvias Se acudirá A la contratación De camiones Cisterna A nivel nacional Para repartir Agua gratis A la población La rehabilitación De pozos Y sistemas De abastecimiento Que se habían Dejado abandonados Además De la construcción De pozos adicionales Ya que la sequía Podría continuar Hasta el próximo año Dominicanos Y dominicanas Es tiempo De crear Concienciación Sobre el uso Y manejo Del agua En nuestro país Abandonemos La marzana Práctica De lavar Nuestros vehículos A toda manguera En nuestras casas No dejemos Las llaves Abiertas De manera permanente Usemos La cantidad De agua Necesaria Y cerremos Nuestras llaves Una vez Hemos terminado De usarla Señoras Y señores El agua Es vida No la desperdicie Recuerda Que cuando Proteges El agua Proteges La vida Somos 60% De agua Por tanto Debes salvar Un 60% De ti mismo Nadie sabe El valor Del agua Hasta que El pozo Está seco Amigos Y amigas De Gobernanzas Gracias Por compartir Con nosotros Una vez más Nuestro segmento Editorial Donde decimos En alta voz Lo que otros Prefieren callar Pasen ustedes Una feliz tarde Y será pues Hasta la próxima semana Esto es Gobernanzas Es el momento propicio Para enterarnos De los hechos Más destacados De esta semana En un resumen Preparado Para el segmento Actividades Globales Las cuentas Del Procurador General De la República Francisco Domínguez Brito Y cuatro pasados Miembros del Consejo Superior Del Ministerio Público Fueron embargados Por la fiscal De San Pedro de Macorís Soraine Asunción Vargas Molina Cancelada Y luego favorecida Con una orden De reintegración En el cargo Aunque la situación De los embarses Del país Sigue siendo crítica El manejo Adecuado Del agua Ha permitido Prolongar Su duración Así lo aseguró El director Del Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos Indri Olga Fernández Quien destacó Que desde el pasado Miércoles Se llevan a cabo Medidas de Cracionalización El presidente De la Federación Nacional De Transporte Dominicano Fenatrado Blas Peralta Anunció Que a partir Del próximo lunes Suspenderán El transporte De carga Hacia Haití Debido a que Unos 60 camiones Resultaron Con los cristales Rotos Y otros Con las gomas Incendiadas Y mercancías Robadas La dirección De casinos Y juegos Del azar Del ministerio De Hacienda Destruyó 350 unidades De las denominadas Tragamonedas Chinitas Las cuales Operaban De manera Ilícita En colmados Bares Salones De belleza Y billares De clan Santo Domingo Y la región Este del país El vocero De la policía Jacobo Mateo Moquete Identificó A José Manuel Dotel Grecio Como uno De los Implicados En el asalto A la sucursal Del Banco Del Progreso En la avenida Semana Larga De donde Sustranjeron 600 mil Pesos El gobierno Dominicano Rechazó De pleno El informe De la organización De estados Americanos OEA Por considerar Que no hay Conflictos Con Haití Que ameriten Su participación Los bajos niveles En el almacenamiento Del agua En que se encuentra La presa De Higüey Ha reducido Su capacidad De generación Eléctrica A 40% Además De Higüey La situación Es crítica En las presas De Aguacate Y Valdecia De donde Se suple De agua potable El Gran Santo Domingo El vocero De la policía Jacobo Mateo Moquete Confirmó Que República Dominicana Está entre los países Que se encuentran En alerta roja Por la fuga Del capo mexicano Joaquín Guzmán Lora Mejor conocido Como El Chapo Al igual que Otras naciones Que están afiliadas A la Interpol Tres desconocidos Asaltaron La sucursal Del Banco Popular Que opera La gasolinera Shell De la avenida Luperón De esta capital Y mataron Al guardián De seguridad En medio De una intensa Balacera Los ladrones Cargaron Con una Indeterminada Cantidad De dinero Hasta aquí Señores La entrega De hoy Mil gracias Por compartir Con nosotros Para esta entrega Preparada Con mucha Dedicación Durante toda La semana Para que usted Que está En su casita Lo disfrute Recordarles Como siempre Visitarnos En nuestras redes Sociales De Facebook Twitter Y nuestro canal De YouTube Como Gobernantes Canal 45 El compromiso Está para el próximo Domingo A las 2 de la tarde Por este su canal Telecradio América Pasen todos Una feliz Linda tarde Bye bye Música 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 Música